No hay repunte de casos COVID-19 en Puebla. En lo que va del año, la Secretaría de Salud reporta 440 casos acumulados en comparación con los 1.380 que se reportaron el año pasado durante el mismo periodo. Del 28 de julio al 3 de agosto se registraron 21 contagios, 10 personas hospitalizadas, una con ventilación mecánica y tres defunciones por el virus, informó la Secretaría de Salud. Las cuales fueron una mujer de 55 años de edad que padecía diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica. Un masculino de 62 años que padecía diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, además de que no estaba vacunado. Y la tercera defunción fue una mujer vacunada de 82 años de edad con comorbilidades. Es importante recordar que sigue vigente la campaña de vacunación con el biológico Sputnik en las siguientes unidades médicas. CESA Claxcalanzingo, CESA San Pedro Cholula, CESA San Martín Texmelucan, Centro de Salud Urbano Río Arronte, CESA Romero Vargas, Centro de Salud Analco, CESA Mozoc, Hospital Integral Acatzingo, CESA de Tepeaca y el Centro de Salud Urbano de Tehuacán. En cuanto a dengue, se reportaron 18 nuevos casos en las últimas 24 horas. Suman 1.233 acumulados y una defunción. Para combatir este padecimiento, continúan las acciones contra el dengue como la capacitación de servidores de la Nación para las jornadas de control larvario en las jurisdicciones de Zacapuaxcla, Huaquechula e Izúcar de Matamoros. Las acciones que realizan las brigadas de contención del dengue son identificar los depósitos o criaderos donde se desarrollan las larvas, la eliminación de criaderos casa por casa, actividades de nebulización y la nebulización fría con equipo pesado montado en camioneta para rociado en áreas públicas de la comunidad para la emisión del mosquito adulto. Respecto a la atención a la hepatitis C, se realizó una jornada de capacitación para que las y los médicos puedan transformar la vida de las y los poblanos con esta infección crónica silenciosa a través de un tratamiento adecuado a fin de evitar que se convierta en cirrosis o cáncer de hígado. Actualmente se otorga atención integral para hepatitis C en 27 centros de salud, primer nivel de atención, dos servicios de atención integral hospitalario, un centro ambulatorio para la prevención y atención en sida e infecciones de transmisión sexual y un hospital de referencia para casos que requieren de especialista. SICOM Noticias SICOM Noticias